Enel y España patrocina este espacio. Una oferta que no podrás rechazar, o así esperamos que sea cuando conozcas las diferentes historias y los protagonistas que te proponemos esta semana. Tohoku a través de los ojos de los fotógrafos japoneses, una muestra de uno de los rincones de Japón más tradicional. Desde Lea Love nos cuentan qué propuestas podremos encontrar el mes de febrero. Para los más jóvenes, la cita en febrero se enlaorotaba con la First League of League Canarias. Desde el canal de Urban Run veremos algunas imágenes de la chanájiga Trail en los ralejos. Esta semana nuestro cinematógrafo está dedicado a Born to be Blue, biopic sobre el legendario trompetista de jazz, Chet Baker. Entre encuadres y amigos, una interesante propuesta de fotografía nocturna nacida en un grupo de Facebook. El tercer número de la revista Anchetea sale a la luz, una oportunidad para seguir conociendo la diversa producción intelectual de José de Ancheta. Tohoku a través de los ojos de los fotógrafos japoneses conmemora el aniversario del Gran Terremoto, mostrando el lado más tradicional de esta región. Una muestra que llega al círculo de vías artes tras recorrer varios países. Nosotros, Fundación Japón, hace cinco años establecimos nuestra sede en Madrid 2011 para divulgar estudios de lengua japonesa y la cultura japonesa también. El objetivo de esta exposición es no presentar a Tohoku como una víctima de terremotos, sino como una zona japonesa normal o cotidiana. Entonces, organizan diez fotógrafos distintos de distinta época para presentar a Tohoku desde cada aspecto. Entonces, a mí, un poco como no tiene itinerario común o itinerario igual de cada obra, pero también para mí, pues, esta exposición es como para presentar la vida normal y pensamiento normal. Es que, como Tohoku es un poco fuera de ese capital antiguo, Kioto, y fue conquistado en capital en el siglo VI. Es decir, como ellos antes habían tenido cultura distinta de Kioto o como cultura japonesa, que ahora entendimos. Es decir, y todavía ahora ellos tienen pensamiento animismo más fuerte y también tienen sus chamanes. Es decir, ellos tienen un respeto a naturaleza más fuerte que los japoneses normales o los japoneses que ahora viven en capital urbano. Es decir, como entonces también quería que disfrutéis esta exposición, no solo como entender a Tohoku como una víctima, sino también como entender la cultura antigua y la cultura actual en Japón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre nos gusta, es nuestra línea de trabajo en el Círculo Villas Artes, es que cada exposición venga acompañada de otra serie de actividades paralelas para que se enriquezca. Entonces aquí hemos aprovechado, como tratamos de Japón, haremos todo un mes con actividades culturales sobre la cultura del Japón. Entonces tendremos una serie de talleres, en los cuales tendremos talleres de fudoshiki, origami, también un poco un día haremos una exhibición de la vestimenta tradicional de Japón. Enseñaremos a ponerse el kimono, tanto el de trabajo como el de fiestas como el de niños. Tendremos también encuentros de literatura japonesa, de caligrafía y tenemos también una semana de cine japonés, que procuraremos hacer un poco de historia del cine japonés, poniendo unas cuantas películas, quizás un poco tradicionales, tendremos algo de Kurosawa, de Ozu y también más contemporáneas como de Bimbender, que tiene obras sobre películas japonesas. ¡Gracias! 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 El laboratorio de artes en vivo, Leal Lab, presenta su programación para 2017. Dos serán las propuestas que nos hacen para el próximo mes de febrero. Danzas Primitivas, de Javier Vaquero, y Taller de Público para Público, de Raquel Ponce. Efectivamente empezamos una quinta temporada del laboratorio de artes en vivo del Leal Lab. Yo cada vez que digo un número, la tercera, cuarta, quinta, es como que se me llena la boca de alegría porque lo que empezó siendo una pequeña apuesta por la creación contemporánea en posiblemente el espacio escénico más importante de toda Canarias, pues se ha convertido efectivamente en un lugar, en un proyecto de referencia a nivel nacional. Vamos, el 9 de febrero en la sala de cámara tenemos a Javier Vaquero, que es un bailarín al que le teníamos muchas ganas. Es un bailarín catalán y venimos a que nos muestre sus danzas primitivas. También es un trabajo sobre esta manera de desaprender todo lo que la danza le enseña a un cuerpo. Es decir, irse también como a un origen muy arcaico, muy primitivo del cuerpo, desprovisto, tratando de desposeerlo de todas esas enseñanzas que la danza imprime y casi, 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 casi que mete a presión en los cuerpos de los bailarines. El 23 de febrero tenemos a Raquel Ponce. Raquel Ponce es una artista de Gran Canaria que también ha pasado por aquí hace tres años aproximadamente, a la que también le teníamos muchas ganas porque plantea otra extrañeza. Y lo que plantea ella es qué pasa con el público en la creación contemporánea, qué pasa con el público que viene a ver la danza y que viene a ver el teatro. Porque el público elige al artista cuando va a verlo, pero el artista no elige nunca al público. Entonces, hay algo ahí como una reflexión en torno a qué pasa si yo tengo que elegir al público, qué pasa si yo tengo que preguntarme con el público a ti que te interesa, tú qué quieres ver, o cuáles son las reacciones que habitualmente tiene el público ante una pieza. ¿Por qué la gente aplaude cuando pasa algo? Podríamos no aplaudir. ¿Por qué la gente no aplaude cuando se pone delante de un cuadro? ¿Y si aplaude cuando ven una pieza de danza o una pieza de teatro? ¡Suscríbete al canal! 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 El mayor torneo de robótica de Canarias, un evento que aún educación y ciencia, y en el que participarán 35 equipos de las islas, compuesto por jóvenes entre 6 y 16 años. Durante el torneo habrán de competir para resolver problemas con piezas de Lego y con robots, creados y programados por ellos mismos. Como les decía, la temática de este año es Animal Alliance, y probablemente nos llevaremos muchas sorpresas, como siempre, con la imaginación y la creatividad que los chicos plantearán a la hora de resolver esos problemas de la alianza entre los humanos, nosotros y los animales. Cómo buscar esas sinergias que nos permitan convivir en un medio, y sobre todo con una apuesta a la sostenibilidad y de la protección del medio ambiente. Este año tenemos de la competición senior, por decirlo de alguna forma, para edades de 10 a 16 años, tenemos 28 equipos, 23 son de Tenerife, hay 2 de Lanzarote y 3 de La Palma, y en la Junior First Lego League, que es para niños de 6 a 9 años, tenemos 10 equipos de Tenerife y uno de Gran Canaria. A lo largo de estos años han pasado por este proceso de formación, que así lo queremos ver nosotros, más de 1.500 chicos y chicas que han recibido o han tenido contacto con lo que es la First Lego League, y al final ha sido una apuesta clara por conseguir que esta isla al final, o que la comunidad autónoma en nuestro caso, ese incentivo que tenemos que desarrollar entre todos, de desarrollar nuevas vocaciones científico-tecnológicas y preparar a nuestros jóvenes para afrontar los retos que el futuro les depare, yo creo que es muy importante. Un proyecto como este va a permitir que dentro de 10-15 años tengamos una sociedad mucho más preparada y mucho más capaz de enfrentarse a los retos y a las necesidades que el mundo laboral sobre todo les vaya a demandar a la hora de afrontar proyectos, afrontar proyectos de otra manera y sobre todo aprender de otra manera, que es también lo que estamos intentando inculcar con este tipo de iniciativas, de convencer también al profesorado que la metodología hay que cambiarla y hay que adaptarla a las necesidades que la sociedad demanda en cada momento. Como proyecto educativo consideramos que es un proyecto bastante completo, un proyecto que contiene tres elementos, elementos de investigación, los chicos y las chicas estudian, analizan, plantean soluciones, un segundo elemento que es el elemento de ingeniería que es construirla, aparece la creatividad, aparecen habilidades de otro tipo y por último es un proyecto que se apoya en valores, el valor del trabajo en equipo, el valor de la cooperación. Por tanto desde el punto de vista de la educación es un proyecto muy completo y apostamos por este tipo de proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos hasta lejos para ver algunas imágenes de la China Giga Trail 2017 desde el canal de Youtube de Urban Run, Una prueba compuesta por dos modalidades 12 y 22 kilómetros a través de los parajes naturales de este municipio norteño. La prueba compuesta por dos modalidades 12 y 23 kilómetros a través de los parajes naturales. La prueba compuesta por dos modalidades 12 y 23 kilómetros a través de los parajes naturales. La prueba compuesta por dos modalidades 12 y 23 kilómetros a través de los parajes naturales. La prueba compuesta por dos modalidades 12 y 23 kilómetros a través de los parajes naturales. La prueba compuesta por dos modalidades 12 y 23 kilómetros a través de los parajes naturales. La prueba compuesta por dos modalidades 12 y 23 kilómetros a través de los parajes naturales. La prueba compuesta por dos modalidades 12 y 23 kilómetros a través de los parajes naturales. ¡Suscríbete! Esta semana nuestro cinematógrafo virtual nos trae Born to Biblio, en la que Ethan Hawke se pone en la piel del legendario trompetista de jazz, Chet Baker. ¡Suscríbete! All the way from the sunny shores of California, the James Dean of Jazz, the Prince of Cool. Dirigida por Robert Woodrow, la historia comienza cuando un productor de cine le propone a Baker hacer una película de su vida. Pero esto es solo el talón de fondo para uno de los momentos más oscuros y creativos del trompetista. En 1966, una brutal paliza le deja sin dientes y en un retiro de los escenarios que duró casi una década y que obligó a Chet Baker a reinventarse. Born to Biblio es la historia de un mito que navegó entre el éxito y la oscuridad, interpretado por un fantástico Ethan Hawke, cuya actuación ha sido valorada por la crítica como una de las mejores de su carrera. ¡Suscríbete! 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 Lo que comenzó como un grupo de amigos en Facebook que compartieron su afición por la fotografía se ha transformado en una exposición de fotografía nocturna y paisaje que podrás encontrar hasta el 31 de enero en el Fuerte de Almeida. Dedicamos los próximos minutos a Entren Cuadres y Amigos. El grupo de fotografía nocturna y paisaje se formó de forma juntánea con amigos que se fueron uniendo para aprender una técnica, una forma de fotografiar que era hacer paisajes de noche, hacer paisajes al amanecer o al atardecer. Y creímos que era una forma de hacer nuevas amistades, de crear un grupo de gente que compartiera una afición y que entre todos nos ayudáramos mutuamente con los conocimientos que cada uno tenía sobre fotografía pues ir abarcando cada vez más este tema y lograr hacer lo que queríamos, una fotografía diferente a la que se hace normalmente. ¡Gracias! 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 Ya está disponible el número 3 de la revista Enchetea, dedicada a la difusión de la producción intelectual de José de Enchetea. En palabra del Cielo Izquierdo, redactor de esta revista, José de Enchetea, poeta e intelectual, continúa siendo un personaje enigmático estudiado en universidades de todo el mundo. Enchetea fue concebida como plataforma para proyectar luz sobre la personalidad y la obra del gran humanista canario con el rigor, la altura intelectual y la exigencia de toda tarea universitaria, que es un campo de investigación, así lo entendíamos, todavía poco explorado, pero a la vez fundamental para conocer y reconocer en su verdadera dimensión el legado del religioso canario, su significación y la trascendencia que tiene en el ámbito de la cultura occidental en un momento crucial de la historia, cual fue el del tránsito del medioevo a la modernidad. Pues, además, para Canarias, José de Enchetea es un ser auroral. No es únicamente el padre fundador de la literatura brasileña, como suele proclamarse. Es también el primer poeta que nació en nuestras islas. Y demostrar y acuñar esta verdad ha costado lo suyo. Pero también es nuestro primer dramaturgo, por cierto, un dramaturgo originalísimo, capaz de hacer teatro en tres lenguas a un mismo tiempo, tantas como la de los espectadores que tenía ese teatro en las nuevas tierras del Brasil. Se acaba nuestro tiempo para ver lo que hay detrás del espejo. Continuamos en la buena compañía de Mirame Canarias. Nosotros nos seguimos viendo en las redes sociales. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!